Y ahora estoy aquí, caminando lento, pensando en ti Buscando las palabras para describir lo que estoy sintiendo Y llegué frente a tu puerta, teniéndote tan cerca Y con toda nuestra historia, hoy te he venido a pedirte Cásate conmigo, hazme el hombre más feliz que he existido Cásate conmigo, hazme el hombre más feliz que he existido Porque a tu lado todo ha sido tan mágico Hay cosas buenas, cosas malas, pero el amor Siempre nos unió Y estamos ríos de todas las travesuras Y las aventuras que pasamos Todas las cosas que inventamos Por eso yo quiero Estar contigo a cada momento Amarnos sin miedo Y que poco a poco pase el tiempo Cásate conmigo Hazme el hombre más feliz que he existido Cásate conmigo Hazme el hombre más feliz que he existido Que he existido Que he existido El castillo, la fortaleza Josué Castillo y Mario el caballero Seguimos locos por ti Y en el instrumental Live Jam Cásate conmigo Hazme el hombre más feliz que he existido ¿Está muy bien? Hola Tengo algo que decirte Desde hace muchísimo, mucho tiempo Hazme el hombre más feliz que he existido Pero lo que sí sé Es que vos familia Eso es lo mejor que me ha pasado en estas Y la verdad Lo quiero dejar contarte Un segundo más No sirve esto Cásate conmigo Hazme el hombre más feliz que he existido Hazme el hombre más feliz que he existido Recibe este anillo Para que sepas que contigo Siempre me quedaré Yeah